¿Qué es la Alianza Educativa? El Colegio de San Carlos, el Colegio de Nueva Granada, el Colegio de los Nogales y la Universidad de los Andes y pues estamos trabajando en la misión de dar educación de calidad a la población que más lo necesita. Alianza tiene dos modelos que guían toda la pedagogía de Alianza que le apuntan a desarrollar habilidades del siglo XXI. Estos dos modelos son aprendizaje cooperativo y enseñanza para la comprensión. Por el lado de enseñanza para la comprensión, diría yo que la clave de desarrollar estas competencias del siglo XXI es que el estudiante no aprende por aprender o no aprende por adquirir ese conocimiento en sí, sino que el estudiante aprende porque ese conocimiento es útil para transformar su realidad o para apropiarse del mundo en el que vive. Por decir un ejemplo del departamento de inglés, en ninguna unidad el estudiante va a tener como objetivo aprender a usar el verbo to be, sino que va a aprender a expresarse en inglés respecto a lenguajes globales y nacionalidades diversas. Y pasa lo mismo en absolutamente todos los departamentos. Todo siempre está conectado a un hilo conductor que es algo aplicado a la realidad. Por el otro lado, en la aprendizaje cooperativa, nuestros estudiantes trabajan constantemente todas las áreas en aprendizaje cooperativa. Bueno, esto no solo permite que aprendan mejor, que es como nuestra misión directamente, sino que por el lado de competencias del siglo XXI les enseñan a los estudiantes a tolerar sus diferencias, trabajar en equipo, corregirse entre sí de forma amistosa. Y es un proyecto constante que mantienen los estudiantes. Considero que hay muchas más iniciativas que tiene Alianza, pero las dos grandes que nos determinan cómo estamos formando a nuestros estudiantes y cómo esto le pega a competencias del siglo XXI son estas dos.